Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, buenos días Espero que estén muy bien, empezamos una nueva semana Parece mentira, ya estamos en la tercera semana de cuaresma El viernes hablamos de los modos de oración Y un poco la introducción a la vida de oración Hoy vamos a hablar del tercer modo de oración normal Habitual en la iglesia, que es la contemplación Por eso hemos venido a un lugar precioso Espero que les ayude a ustedes a ser contemplativos Tenemos el mar de Galilea detrás Hoy no les muestro el super mapa tecnológico Porque estamos al lado de Magdala No hay mucho que mostrar Quiero comenzar con una imagen que ya mencioné Y que creo que este es el momento adecuado para hablar de ella El viernes comentamos que había tres modos de oración normal en la iglesia La oración vocal La meditación Y la contemplación Oración vocal Meditación Y contemplación Dijimos que la oración vocal Tiene que tener no solamente los labios Sino también el corazón Es externa o interna Puede uno estar hablando con palabras en su corazón Está hablando con Dios Y Dios nos escucha Porque Él ve en lo secreto Y dijimos una serie de características De esta oración y fundamento evangélico Etcétera Luego hablamos de la meditación Y dijimos que era Pensar con atención Y con dedicación Una cosa de Dios Se puede meditar en las musarañas Pero cuando hablamos de meditación Como forma de oración Es pensar atenta y diligentemente Alguna cosa de Dios Y dijimos que era una búsqueda Yo que busco Busco conocer Busco entender Busco adecuar mi vida Y tengo que ir discerniendo En mi vida Qué está pasando Y cómo se está manifestando Dios Y puedo hacerlo con textos De diversa índole Ya hablamos de eso Ahora vamos a pasar A la contemplación La contemplación Es como la flor De una planta Después de que Se ha plantado la planta Ha muerto la semilla Ha crecido Hemos deshiervado El lugar La hemos regado La hemos podado La planta crece 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 Llega el momento En que da flores Y frutos Entonces Fíjense bien Voy a ponerles una imagen De Santa Teresa Que ya mencioné Pero este es el lugar Propio Santa Teresa Habla de regar El huerto La oración vocal Y la meditación Se pueden comparar Con ese ir al pozo Echar el cubo Con la cuerda Sacar el cubo Con esfuerzo Ir al huerto Regar una planta Regar dos Regar tres Es ese esfuerzo Es esa búsqueda Yo tengo que Que hacer Por así decir Tengo que poner Mucho de mi parte De mi esfuerzo De mi tiempo Método Hablamos de método En cambio Decía Santa Teresa A veces Llueve Cae un aguacero Formidable Que riega Todo Todo El huerto Y entonces Las plantas Crecen con el agua Del cielo Y Sin Sin grande Esfuerzo Mío La vida De contemplación O la oración Contemplativa O la contemplación Es Fundamentalmente Un don De Dios Cuando Dios Quiere Y como Dios Quiere Dios Nos regala Este don Y este don Es que Dios Nos lleva A entender Sus cosas Y nos lleva A amar Sus cosas Y nos lleva A gustar Gustar De la oración Y nos lleva A A detenernos En contemplación Que Que maravilla Que regalo De Dios Cuando El Señor Nos concede Esta gracia Y este don Entonces Vamos ahora A hablar con el catecismo Verán que el catecismo Cada párrafo Del catecismo Es una definición ¿Por qué? Porque es difícil Explicar La contemplación Lo que es Sin decir Es 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 La contemplación Es Es un don De Dios Y tenemos que ponerle Muchas definiciones Para poder entrar En lo que verdaderamente La contemplación Es Quédense Con la imagen Del huerto O Cubos de agua Con mucho trabajo Y mucha fatiga O Lluvia de Dios Que cae del cielo Y ahora vamos a contemplar Y a reflexionar En esta lluvia de Dios Que nos cae Del cielo En esta lluvia de Dios En esta lluvia de Dios En esta lluvia de Dios Mis queridos peregrinos Estamos aquí Con el tercer modo De oración Que ha habido Y hay en la iglesia Estos modos Corresponden Modos O expresiones De oración Corresponden A la naturaleza Del ser humano Y a la naturaleza De la oración Nadie crea Que se los inventó A alguien O que Corresponden A nuestro modo De ser Y al modo De operar La gracia Y los dones De Dios En nuestras almas Entonces ¿Qué nos dice Santa Teresa De la contemplación? Nos dice lo siguiente No es otra cosa Oración mental Ella quiere decir Contemplación A mi parecer Sino Tratar de amistad Estando Muchas veces Tratando a solas Con quien sabemos Que nos ama Tratar de amistad Estando muchas veces A solas Con quien sabemos Que nos ama Ya esta definición Teresiana De una mujer Mística Una maestra Enorme De oración Ya nos deja Entrever Un poco El marco Fundamental De esta oración Contemplativa Es el amor Es el amor Y como Dios Es amor Entrar en contemplación O vivir en contemplación Es entrar en la intimidad Con Dios Pero entrar Ahí hasta donde Dios Nos deja entrar Es decir A lugares donde No es cosa de esfuerzo Sino es cosa De don Voy a dar un salto Un poco Al número 2713 La oración La oración contemplativa Es la expresión Más sencilla Del misterio De la oración Ya les he dicho Muchas veces Que misterio Aquí no significa Una cosa tenebrosa Todo lo contrario Una cosa llena De luz Es un don La oración La oración es un don Es una gracia Es una bendición De Dios No puede ser acogida Más que en la humildad Y en la pobreza Por lo tanto Un alma Para que viva En la contemplación Tiene que hacer Un poco de camino En las virtudes fundamentales La oración contemplativa Es una relación De alianza Establecida por Dios En el fondo De nuestro ser Es decir Es sintonizar En lo más profundo Del alma Con esa alianza Con ese querer De Dios De vivir En una relación Especial Conmigo Tercero La oración contemplativa Es Comunión En ella La Santísima Trinidad Conforma Al hombre Imagen de Dios A su semejanza Como ven Don Alianza Y comunión Expresan Regalos de Dios Maravillas de Dios Despertar Y madurar En nuestras almas Actitudes Profundas De la naturaleza Y de la gracia De la naturaleza Y de la gracia La contemplación Busca Al amado De mi alma Dice El cantar De los cantares Que hermoso Ese libro De la sagrada Escritura Que es un poema De amor Entre dos enamorados Busqué Al amor De mi alma Esto es a Jesús Aquí pasamos Aquí pasamos Del meditar Cosas Al diálogo Al encuentro A la contemplación Al gusto De Dios La elección Del tiempo Y de la duración De la oración Contemplativa Depende De una voluntad Decidida Fíjense bien No creo No creo Y no sello Del don De contemplación En almas Flojas O indeterminadas Un alma Que no camina Seriamente Por los caminos De Dios Es decir De la virtud De la fe De la gracia De los sacramentos Etcétera No creo Que Dios Le dé La contemplación La contemplación Repito Es el fruto Del crecimiento De una planta Dice el catecismo Con toda razón No se hace Contemplación Cuando se tiene Tiempo Sino que Se toma El tiempo De estar Con el Señor Con la firme Decisión De no dejarlo Y volverlo A tomar Cualesquiera Que sean Las pruebas Y la sequedad Del encuentro Hay muchas almas Que antes De llegar Al don De la contemplación Pasan Por el desierto De la sequedad O de la prueba La prueba De la fe La prueba De la aridez Interior La prueba De nuestro carácter Con sus mil cosillas La prueba De situaciones Humanas Muy muy difícil La entrada En la oración Contemplativa Es análoga A la de la Liturgia Eucarística Hay que recoger El corazón Hay que Enfocar El corazón Hay que apuntar A algo Concreto Y ese algo Concreto Es Dios Despertar la fe Para entrar En la presencia De Dios Fíjense En los Métodos Que nos enseñan A contemplar Y a meditar El primer Punto Es siempre Entrar En la presencia De Dios ¿Qué significa Entrar en la presencia De Dios? Decía el catecismo Del padre Astete Que aprendía A los cinco añitos ¿Dónde está Dios? Dios está En el cielo En la tierra Y en todo lugar Pero especialmente En el santísimo Sacramento Del altar Dios está En el cielo En la tierra Y en todo lugar Pero especialmente En el santísimo Sacramento Del altar ¿Cómo entro yo En la presencia De Dios? Si Dios está En todas partes Tomando conciencia Por la fe De que Dios Está aquí Ahora De que yo vivo En Él De que Él vive En mí De que todo Lo que me rodea Es un don De Él Y expresión De su maravilla Y de su amor Entonces Entrar en la presencia De Dios Es descubrir Que Dios está En el cielo En la tierra Y en todo lugar Es decir Actuar mi fe Reflexionar Que Dios está presente Y ponerme En su santa presencia Entrar En este sentido Es Ponerme En la santa presencia De Dios La oración Contemplativa Es la oración Del Hijo De Dios Del pecador Perdonado Que consiente En acoger El amor Con el que es amado Y que quiere responder Al amado Más todavía Pero sabe Que su amor A su vez Es el que el Espíritu Derrama En su corazón Porque todo Es gracia Por parte De Dios La contemplación Es la entrega Humilde Y pobre A la voluntad Amorosa De Dios En unión Cada vez más Profunda Con su Hijo Amado Se va Fundiendo La mente Se va Fundiendo La voluntad Se van Fundiendo Los amores Me voy Transformando En el amado La oración Contemplativa Es también El tiempo Fuerte Por excelencia De la oración En ella El Padre Nos concede Que seamos Vigorosamente Fortalecidos Por la acción De su Espíritu En el hombre Interior Que Cristo Habite Por la fe En nuestros Corazones Y que quedemos Arraigados Y cimentados En el amor Es una expresión De la carta Los Efesios Toda esta obra De Dios En el alma Es la contemplación La oración Contemplativa Es mirada De fe Ver las cosas Con los ojos De Dios Cuando yo Trato tanto Con Dios Que Acabo Por Asimilar Su modo De pensar De querer Y de amar Entonces Mi mirada De fe Se ha identificado Con la de Dios Y vivo En la contemplación Cuando Jesús Nos dice Que Dios Nos ama Y que la providencia De Dios Está cerca De nosotros Y que miramos Las aves Del cielo Es una mirada Es una mirada Contemplativa Jesús Está viendo La acción De su padre Que alimenta Esas aves Y entiende Que esa es la providencia Con la que Dios Cuida de todo Y mucho más A nosotros Hombres De poca fe Cuando dice Que las flores Visten más Maravillosamente Que nadie En la historia Y que es el padre Que las viste Dice Cómo no Los va a vestir A ustedes Más que a las flores Ese Transformar Mi modo De pensar Según el modo De pensar De Dios Es el conocimiento Interno De Cristo Y eso es La contemplación Cambiar Mi modo De razonar Por el de Cristo Por el de Cristo Fíjense Entre amigos Sobre todo Cuando somos Adolescentes Y Estamos todo el día Juntos ¿Verdad? Es muy interesante Cómo destaca El liderazgo De alguno De los De los Adolescentes Puede ser Un liderazgo De amistades El super amigo Tiene siempre Amigos Siempre hay amigos En su casa Puede ser Un aventurero Embauca Sus amigos Y los lleva A aventuras O puede ser Muy gracioso Es el gracioso Que todo lo que dice Lo repiten los demás Así tenía yo Un súbdito Hace unos años En el noviciado Todas sus expresiones Las fuimos copiando Todos Incluido Yo que era el superior Cuando yo trato Mucho con Dios El modo de ser De Dios Se me va Pegando Y entonces Asimilo El modo de ser De Dios Actúo De modo divino Eso es la contemplación La oración contemplativa Es escucha De la palabra De Dios Esa escucha No tiene nada De pasividad Todo lo contrario Es una Escucha activa Escucho Para hacer Escucho Para responder Habla Señor Que tu siervo Te escucha Y esa respuesta A Dios A la voz de Dios Tiene sobre todo Dos expresiones En la historia De la salvación Maravillosas He aquí Oh Padre Que vengo A hacer Tu voluntad Dice El verbo Eterno De Dios Y la Virgen María Fiat mici Secundum Verbum Tu Hágase En mí Según Tu palabra Son las dos Expresiones Más bellas Y más profundas De la Escucha La palabra De Dios Habla Señor Que tu siervo Te escucha Aquí estoy ¿Qué quieres De mí? Lo que me pidas Te lo voy a dar Lo que mandes En mi vida Lo voy a aceptar Quiero todo Lo que tu quieras Santa Teresa De Jesús Tenía una expresión Fruto de su Contemplación Como pueden ver Por lo que les voy a decir Y se los voy a contar Con una anécdota Simpática Que me pasó Con un amigo Napolitano No sé por qué Estos días Hablo tanto De los napolitanos Tenía yo un amigo Muy querido Un abogado Importante En Nápoles Y un día Me invitó A comer a su casa Recuerdo hasta la fecha El 8 de diciembre Del 1990 Y estando en su casa No sé por qué Salió el tema De Santa Teresa Frase de Santa Teresa Y dice Mire Cada vez que me asom Por esa ventana Me entran escalofríos ¿Por qué? Porque enfrente Por la ventana Se veía la iglesia De Santa Teresa Y en la entrada De la iglesia Hay una frase De Santa Teresa Es una oración De Santa Teresa Seguramente En un momento Profundísimo De oración Y de contemplación O padecer O padecer En el griterío De las emociones De los afectos De la imaginación De la inteligencia Y del mundo Es imposible Escuchar a Dios El silencio El silencio Que es símbolo Del mundo venidero Amor silencioso Le veremos Tal cual es Fíjense San Pablo define La presencia En el cielo Como un estar Viendo a Dios Es verdad Que en otra ocasión Dice Que ahí estarán Los coros De los ángeles Y de los arcángeles Y de los santos Coros Cantos Aleluyas Infinitos Pero también dice Le veremos Tal cual es Es decir Le contemplaremos Y estaremos extasiados De la contemplación Sin poder ni siquiera hablar Me viene a la memoria Otra experiencia En Nápoles Estaba yo Estábamos una vez Como seminaristas En vacaciones En Sorrento Y habían puesto Una música muy bonita Que estaba Estaba de moda En aquellos años Ochentas El rondó Veneciano Muy bonita Y sucedió Una tarde Que hubo Un atardecer Espectacular Se veía Todo el mar Capri La bahía de Nápoles Con esa música Y todos nosotros Jóvenes Seminaristas Que estábamos Jugando Cantando Jugando Dominó Pimpón Etcétera Entre la música Y el paisaje Y el paisaje Poco a poco Acabamos todos En silencio Contemplando Ese atardecer La contemplación Es silencio La oración Contemplativa Es unión Con la oración De Cristo La verdadera Contemplación Mía No puede ser Y cualquier oración En realidad Que unión Con la oración De Cristo El misterio De Cristo Es celebrado Por la iglesia El Espíritu Santo Lo hace vivir En la contemplación Para que sea manifestado Por medio De la caridad En acto Finalmente La oración Contemplativa Es una Comunión De amor Portadora De vida Para la multitud En la medida En que se acepta Vivir En la noche De la fe La noche Pascual De la resurrección Pasa Por la de la agonía Y del sepulcro El Espíritu De Jesús No la carne Que es débil Hace Que llevemos A la vida En la oración Contemplativa Los tres tiempos Fuertes De la hora De Jesús Es necesario Aceptar El velar Con él Una hora Finalmente La oración Contemplativa Es esa Que nos hace Aceptar En silencio Con Con santa Conformidad La voluntad De Dios Siempre Yo he conocido Personas Que viven Un sufrimiento Inimaginable Hijos Muertos Secuestrados Drogadictos Problemas De todo Tipo Y viven Con paz La oración De estas Personas Es La paz Se muestra En la paz En la aceptación ¿Por qué? Porque todas Esas desgracias No las ven Como vicisitudes Humanas Históricas Que podían ser Diferentes Y por qué a mí Y por qué a mí Y por qué ahora Sino En la paz De Dios Que es fruto Del Espíritu Santo Quiero Comentarles Ahora dos Anécdotas Muy significativos A propósito De la contemplación Y de la oración En una cierta ocasión Ya siendo seminarista Me operaron del cuello Y por eso fui A Puebla Fui a México Y fui a visitar A mi familia Y me llevó mi madre A ver a mi doctor Que me conocía De toda la vida El que me dio a luz Casi con mi mamá Y Ese doctor Maravilloso Un hombre de esos A la antigüita Con una bolsa negra Sombrerito negro Doctor, doctor Nos contó una anécdota Que le acababa de pasar Dice que llegó una señora Despotricando Porque a su hijo Le había pasado una tontería Y por qué Y no sé qué Y a mí Mi hijo Y es que mi familia Despotricando la mujer El doctor No le dijo nada Le dijo Señora, venga mañana La voy a llevar A un hospital Al día siguiente Fue la mujer Y la llevó el doctor Con una familia Que tenía varios hijos Y todos estos hijos Tenían un síndrome Un síndrome De que En cuanto empezaban A crecer los niños Se les deshacían Las articulaciones Y quedaban prácticamente Inválidos Y morían Y eso le pasó A la familia Con varios hijos Y la familia Con paz La familia Con serenidad La familia Agradecida Con Dios Porque les dio A sus hijos Un cierto tiempo Y luego se los llevó A su eternidad Y decía el doctor Ese fue el mejor hospital Para esta mujer Que se quejaba Porque a su hijo Le había pasado Una pequeñez Esta familia Aceptaba Los designios De Dios En su vida Porque vivía En contemplación Contemplaba La acción De Dios Los dones De Dios Los regalos De Dios La voluntad De Dios En su vida Termino Una anécdota Que me refirió Una de mis hermanas Sobre mi madre Antes de morir Dice Mi hermana Que un día Ya mi madre Anciana Muy disminuida De sus facultades Físicas Etcétera Estaba en su habitación Y estaba Con las manos Así Entonces Pasó mi hermana Y la vio Pasó después De un rato Y la volvió A ver Y entonces Le llamó La atención Entonces ya Después de poco Fue otra vez A verla Y mi madre Con las manos Así Entonces le dijo Mamá Estás bien Sí hija Necesitas algo No hija No gracias Después de un rato Vuelve mi hermana Y mi madre Sigue con las manos Así Dice Mamá Se acercó Mamá Estás bien Sí hija Estoy bien No necesitas Alguna cosa O se te cayó Algo O qué Y le dijo Mi madre Lo siguiente Mira hija Así Me ha tenido Dios Toda mi vida En sus manos Llevaba mi madre Probablemente horas O mucho tiempo Pensando que Dios La tenía en sus santas manos Qué hermoso Qué hermoso Y qué simple ejemplo De contemplación Ese gesto Y esas manos Le servían A mi madre En ese momento De su vida Ya muy mayor Para pensar Cuánto amor Cuánta providencia Cuánto cariño Había experimentado Siempre de Dios En su vida Pues ojalá Queridos hermanos Que aprendamos A contemplar Y para contemplar Tenemos que alinear Nuestra vida Con el querer De Dios Con su providencia Con su palabra Y tratar con él Para que Nos transformemos En él Como esa Mariposita Que le daba Vueltas y vueltas A una flama ardiente Hasta que Pum Cayó en la flama Y se hizo flama Con la flama Ojalá que a todos Nos pase eso En la oración De contemplación Que Dios los bendiga Nos vemos Mañana con la ayuda De Dios Que Dios los bendiga Alguien me dijo Que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo Que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo Que eligiera de tu vida algún misterio Que el humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando O cuando algo a ti te estaba lastimando Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño ¡Suscríbete al canal!